Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a instalar el juego 0AD en Ubuntu 18.4 Lo primero que hacemos es abrir un navegador web, en este caso Mosilla Y aquí buscamos 0AD Abrimos la página del juego 0AD Y vamos al link donde dice Download o Descarga Download Bueno, después de eso bajamos Y en la pestaña donde dice Linux Verificamos que nuestro computador cumpla con los requisitos Para poder instalarlo Luego vamos a la derecha donde dice Get 0AD for new Linux Una vez aquí bajamos hasta que encontremos las instrucciones Para instalarlo en Ubuntu Que es la distribución en la que estamos instalándolo en este momento Después vamos a Inicio Y en el cuadro de búsquedas escribimos Terminal Y allí damos clic en el icono terminal para abrir una terminal En esa terminal vamos a escribir lo siguiente Sudo espacio apt-get Espacio install 0AD Y luego le damos Enter Esto es para instalar el paquete de 0AD desde los repositorios de Ubuntu Usando el programa apt-get Después de darle Enter nos pide la contraseña Así que introducimos nuestra contraseña y le damos Enter Esperamos un momento Y listo, estuvo En este caso solo fue necesario copiar ese renglón Pero si no lo tuviéramos en los repositorios Tendríamos que copiar estas líneas una por una y darle Enter Una por una Copiarlas y darles Enter una por una La primera es para agregar el repositorio a Ubuntu La segunda para actualizar nuestros repositorios Y la tercera para instalar el paquete desde los repositorios de Ubuntu Esto ocurre más que todo con versiones más viejas de Ubuntu Bueno, ahora comprobemos que si está instalado Vamos a Inicio Buscamos 0AD Y como ven ya nos aparece Ya podemos empezar a jugar Y como ven ya me abrió el juego perfectamente Ya funciona sin ningún problema Bueno amigos, esto ha sido todo en este video Espero les haya sido útil Espero hayan aprendido a instalar el juego 0AD En Ubuntu 18.4 Recuerden visitar mi canal para ver más videos Tengo videos de experimentos, de proyectos y muchas cosas más Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!